Lore, ¿haces café? ¡Lore! ¡Voy! En un sitio que se llama Radio City Music Hall. ¿Ahí qué? Nada, que va a empezar a trabajar allí. No jodas. Pero de bailarina, ¿no? ¿Qué pasó? Nada. No le hagas ni caso a este orangután, que luego bien que vas. ¿Ahí? ¿Yo? Sí. Anda, tira. Vamos a hacer café.